argentino, como es el Cholo Simeone, con jugadores de la selección argentina, como Rodrigo de Pol, con jugadores como Molina, que se conocen de la selección argentina, como Correa, a favor de obra, ¿no? Tampoco. O sea, Simeone no se casa con nadie, no va a ser titular, y yo creo que a este jugador lo que le sucede es que le falta carácter competitivo, ¿no? Yo recuerdo casos, ¿no? También, a lo largo de la historia del fútbol. Jugadores que tenían talento, como es el caso de Julián Álvarez, pero que le faltaba dar un puñetazo de la mesa, ¿no? Cuando ya tiene que ser tu novia la que, por ejemplo, en el caso que pasó con los hinchas de River, tome la voz cantante en esas situaciones, imagínate dónde no las tomará, ¿no? Yo sé que se conocen de toda la vida, que son novios desde la infancia, que es una relación preciosa y muy bonita, pero eso me recuerda, por ejemplo, a la primera pareja que tuvo Ber Schuster, cuando jugaba en el Barcelona, que era ella la que tomaba las decisiones futbolísticas de Ber Schuster, eso no terminó bien, evidentemente, o de Bodo Isler, portero alemán de la selección de Alemania, que era su mujer, cuando fiché por el Real Madrid, la que tuvo que ir a pedir el dinero que le debía el Real Madrid, porque entonces el Real Madrid no estaba en un tiempo de bonanza económica y la tuvieron que pagar en dinero en cash, ¿sabes? Pero tuvo que ir la mujer a pedir el dinero. Pues en el caso de Julián Álvarez, yo creo que le pasa un poco esto, ¿no? Yo creo que la que maneja todo es ella, ¿sabes? Y él es como que, es buen jugador, pero si en el City te tapaba un futbolista como Haaland, y esa es la excusa para venir al Atlético de Madrid, y aquí te está tapando Sorlott, que la selección noruega, Sorlott, es el suplente del suplente de Haaland. Es decir, el que lleva las botellas de agua a los demás jugadores es Sorlott. Si en el Atlético de Madrid te va a opacar Sorlott, Julián Álvarez tiene un problema, ¿eh? Y su pareja también, la señorita Ferrero, porque ¿ella de qué vive? De ser la pareja de Julián Álvarez, porque sí, profesora de Educación Física, pero ejerce de profesora de Educación Física. Luego, también practica hockey y hierba, ¿vale? Pero es jugadora de hockey y hierba, tiene un salario... Yo no entiendo nada de este tipo de cosas, ¿eh? O sea, no entiendo. A ver, llaman gallego. A ver, gallego, yo no entiendo esto de los argentinos. Lo de gallego, los gallegos están en Galicia. O sea, todos los españoles, no somos gallegos, olvidaros, no somos gallegos. Escúchame, a ver si te interpreto bien. Vos lo que estás diciendo, o dejando entrever, comentame vos, o no, por ahí te interpreté mal yo, es que Julián Álvarez no rinde porque por ahí tiene un problema personal en este momento. Yo creo que a Julián Álvarez lo que le falla no es el talento futbolístico que lo tiene, sino el carácter. Cuando tú no tienes carácter, y te lo puedo decir, mira, la madre de un jugador famoso, que juega en un buen equipo, ella me confesó y me dijo, tenía dos hijos. Dice, mi hijo mayor era mucho mejor que el pequeño. Dice, pero yo sabía que el mayor no iba a llegar. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Dice, porque no tenía carácter, era demasiado bueno. Era demasiado bueno. Dice, cuando tenía 10 años, le vine a buscar un equipo importante. Su padre y yo le dijimos que no, y él lo aceptó. Con el pequeño sucedió lo mismo. Y el pequeño dijo, que iba, que iba, con 10 años, que iba. Y eso es lo que falla, ¿no? Cuando tú tomas las riendas de tu carrera y cuando tú tomas las decisiones y cuando tú sabes que el fútbol pasa rápido y que tienes que tener carácter para imponerte. Julián Álvarez, yo creo que tiene mucho talento futbolístico, pero que le falla carácter. Y lo vimos en el episodio con los hinchas de River. Tuvo que ser su novia la que tuvo que mediar en esa circunstancia. El jugador eres tú. Los hinchas vienen a ti, no a tu novia. Si tu novia hay ahí, tiene que decir, dejarle tranquilo, imagínate en qué no tomará las decisiones. Y eso te está aceptando en tu carrera. O sea, si la excusa en el City es que te tapa Jala, en el Atlético de Madrid, ¿quién te tapa? No te tapa nadie. ¿Quién te tapa? ¿Te tapa Sorlot? Un jugador que ha estado pasando por equipos como el Villarreal, la Real Sociedad, siempre cedido, equipos turcos como el Transsport. O sea, ¿en serio te está tapando Sorlot, que la selección noruega es el suplente del suplente de Erling Haaland? ¿Te está tapando el suplente del suplente de Haaland? ¿Te está tapando Correa, que no es ni delantero centro, que es un jugador que se mueve por banda, aunque puede caer al centro? No sé. El Cholo no se casa con nadie. O sea, el Cholo no se casa con nadie. Si no rinde, vas a suplente. Claro. ¿Vos sabés que acá me escribe una persona que me manda justamente un link, ¿no? Hablando de Julián Álvarez, hablando de su pareja y demás. En su momento se generaron rumores con un posible casamiento, ¿no? Entiendo que, bueno, este casamiento nunca se llegó a cabo, ¿no? Porque si no se hubiese filtrado. Los problemas personales pueden tener que ver, por ahí, con una intención de Emilia de casarse y de Julián Álvarez de esperar un poco. La familia también acá de Julián jugando un papel clave, ¿no? Yo me acuerdo que cuando pasó lo de los hinchas, que vos recién contabas, a mí me habían dicho que se había generado una interna entre los padres de Julián y Emilia, ¿no? Como una cosa de no te metas tanto, ¿no? Porque perjudicas a nuestro hijo. Claro, es que cuando tú no tienes personalidad propia ni carácter, está claro que tienes un problema grave. Si tú no tienes personalidad para imponerte, porque el que tiene que manejar tu carrera eres tú. Ni tus padres ni tu pareja. Tú te lo tienes que poner. Y si te quieres casar, lo tienes que decidir tú. No lo tiene que decidir ni tus padres ni tu pareja. Entonces, yo creo que a Julián Álvarez le falta carácter. O sea, le falta carácter para tomar sus propias decisiones. Entonces, yo tengo claro que si Emilia Ferrero quiere casarse, Julián Álvarez se casa. Estoy garant... Vamos, esto lo garantizo, porque es la que lleva la voz cantante en la relación. Y puede haber... El fichaje... Perdón que te interrumpo. Vos tenés contacto con el mundo futbolero. ¿Puede haber existido o existir en estos tiempos por ahí una interna de... por ahí una intención de casamiento y que los padres estén cuidando a su hijo? Porque hay un tema de millones, ¿no? De contratos, de un montón de cosas, ¿no? En el medio. Bueno, tenemos el caso de Ibabu y a Hakimi, ¿no? Eran pareja, tuvieron problemas en la relación. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ella fue a pedir... Tiene hijos con él. Cuando ella fue a pedir el dinero, resulta que el futbolista del Paris Saint-Germain lo tenía todo a nombre de la madre. Mira. No le pudo llevar nada. Ni un dólar, ni un peso, ni un euro. Mira lo que pasó con McAllister, ¿no? McAllister estaba en una relación de muchos años, muy formal, con Camila Mayán. Se separan en pleno Mundial de Qatar. McAllister se va con su mejor amiga, ¿no? Que era su amante, después nos enteramos. Y aún no casándose con Camila Mayán, Camila Mayán le exige en la justicia un montón de dinero. Por eso digo que, atención con esta interna que estamos marcando, una posible interna entre la familia de Julián y Emilia, ¿no? Es complicado. Bueno, a ver, para buscar una relación como la de Antonella y Messi, en el mundo del fútbol es muy complicado, ¿no? Porque es una relación idílica, ¿no? La de Messi con Antonella. Yo creo que los futbolistas tienen que llevar una vida muy tranquila y estable. Eso es evidente. Cuando tú tienes dudas o la familia del jugador no tiene una relación demasiado fluida con la pareja del futbolista, empiezan los problemas. Porque si tu relación es sólida, tú no tienes ningún problema. Encima, si conoces a la persona de la infancia, eres del mismo lugar, yo creo que ahí ya debería haber habido boda. Ahí ya debería haber habido boda. Si no hay boda, ¿por qué no la hay? Porque quizás no están seguros de que sea una pareja idónea para su hijo, hay y hay algo. ¿Que le pueda afectar en el terreno del juego? Obvio. O sea, pero yo lo que le veo a Julián Álvarez es falta de carácter. O sea, por ejemplo, el Toro Martínez no tiene ningún problema. O sea, llegó al Inter de Milán y ahí se hizo un hueco. Y es un jugador capital, el capitán del equipo, es un futbolista importante. Un jugador que no lo tuvo fácil, ¿no? Cuando empezó en Racing, o sea, no fue un futbolista que tuvo las cosas fáciles. Julián es un jugador con muchísimo más talento, pero que le falta carácter. Y entonces si maneja la relación los padres o tu pareja, ahí vas a tener un problema. Porque tú no eres capaz de tomar tus propias decisiones ni las riendas de tu carrera. Y el Cholo Simeone no se va a casar con nadie, ¿eh? O sea, Julián Álvarez, si no cambia drásticamente su actitud en el campo, yo no le veo haciéndose con un puesto de titular en el Atlético de Madrid. O sea, por lo que viene demostrando en estos partidos, no. Y el Atlético de Madrid ha hecho una apuesta muy fuerte por él, porque le ven como un jugador joven, con mucha proyección, y que puede ser un nuevo importante, como lo fue en su momento el Kun Agüero o Forlán, que fueron jugadores importantes. Pero yo a Julián Álvarez no le veo a ese tipo de futbolista a día de hoy. Ajá, bueno. La verdad que estás tirando una bomba a nivel mundial, que a partir de ahora en las redacciones, en los diarios de Argentina, en los portales de Argentina y en los portales de España, me parece que va a empezar a hacer mucho ruido, ¿no? Recién Carolina...